Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura Precios bajos siempre Lipi Gas El gas de los angolinos Presentamos Hora de Noticias Edición Central Detectives de la Policía de Investigaciones Detienen al sujeto que violó a su hija biológica en Angol Carabineros realizó intensa fiscalización a conductores y furgones escolares en el parque Escuela Normal Estamos iniciando esta entrega informativa a través de Canal 5 Televisión Con las noticias que prepara como es habitual cada día Nuestro propio departamento de prensa Comenzamos de inmediato a desarrollar las principales informaciones para ustedes Por abuso reiterado en contra de su hija biológica De solo 14 años de edad Fue detenido un sujeto domiciliado en el sector de los confines norte Identificado como Raúl Riquel Becadiz El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Brigada de Investigación Criminal De la Policía de Investigaciones de nuestra ciudad de Angol Domingo Silva, subprefecto y jefe de la Brigada de Angol Entrega más antecedentes con respecto a este hecho Bueno, efectivamente el día de hoy se puso a disposición del juzgado de garantía de Angol A un sujeto por abuso sexual y violación reiterada en contra de su hija biológica Ella tiene actualmente 14 años de edad Y estos hechos se venían produciendo desde el año 2013 Conforme a una orden de investigar que emanó de la Fiscalía Local de Angol Se procedió a efectuar una serie de investigaciones e indagaciones Que permitieron recopilar antecedentes que en definitiva Lograron la obtención por parte del fiscal de una orden de detención verbal del juzgado de garantía Efectivamente son una familia acá de la ciudad de Angol Por los antecedentes que hemos tenido, la declaración de la propia víctima Estos hechos se vienen concretando desde el año 2013 a la fecha ¿Quién presentó la denuncia? Estos antecedentes fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Local A través de la tutoría que tenía esta niña En virtud de ellos se tomó conocimiento por parte de la Fiscalía Quienes emanaron la orden de investigar hacia la policía El detenido está aún desconociendo estos hechos Sin embargo tenemos declaraciones de testigos directos Tanto de la víctima y otras personas Que los indican a él como autor de estos delitos Y en otro ámbito de la información Un exhaustivo control destinado a verificar que los vehículos escolares Que trasladan desde sus casas a colegios a miles de niños Que ya entraron a clases Fue la tarea realizada por personal de calabineros de Angol En el Parque Escuela Normal la mañana de este martes Con el objetivo de dar mayor seguridad a los padres que hacen uso de furgones escolares Para trasladar a sus hijos a sus respectivos establecimientos educacionales Funcionarios de la Primera Comisaría de Carabineros de Angol Realizaron una exhaustiva fiscalización tanto a los vehículos como a sus conductores Esta inspección se realizó en el Parque Escuela Normal de Angol Y carabineros entregó un sello distintivo a aquellos servicios que cumplieron con la revisión Y que acredita que cuentan con los requisitos exigidos Como la inscripción en el Registro Nacional de Transporte Escolar Licencia profesional clase A1 o A3 Y las condiciones de seguridad como luz estroboscópica o cinta retroreflectante Excepto los buses Además del extintor en buen estado Hoy estamos acá en el Parque Vergara En una actividad que organizó Carabineros en conjunto con el Gremio de Transporte Escolar Con el objeto de hacer una revisión de todos los vehículos que realizan transporte escolar en Angol Esto tiene como finalidad verificar que la documentación del vehículo esté al día Como además que los requisitos que la ley dispone que debe tener cada vehículo También reúna las condiciones de seguridad Para que los escolares puedan transitar desde sus casas hacia los colegios sin ningún problema Esta actividad la vamos a realizar en una revisión a todos en forma pormenorizada de cada vehículo Y posteriormente les vamos a pegar una pequeña revisión en el Parabrisa Como una certificación que nosotros hemos revisado ese vehículo Y así los apoderados que van a contratar los servicios de transporte escolar Puede quedar más tranquilo de que está revisado Y cumple con la normativa legal para realizar transporte de pasajeros escolar Bueno, si ustedes se pueden verificar que deben estar pintados de color amarillo Tener un letrero escolar, tener una baliza Un mínimo de cantidad de asientos Y un máximo El conductor se tiene que tener clase profesional Y etcétera Algunos otros requisitos más correctos También tiene que andar una persona que tiene que abrir la puerta para que baje el escolar Sobre todo cuando son más chiquititos Bueno, aprovecho la ocasión Para señalar que este año vamos a intensificar la fiscalización a las personas que realizan este tipo de transporte Sin estar autorizados por el ministerio Y sin reunir los requisitos Para ello yo voy a colocar personal de civil en los colegios Y además voy a mantener una comunicación fluida con el gremio de transporte escolar que está acá presente Y cuando ellos denuncien Nosotros vamos a anotar esas patentes y las vamos a denunciar Y si nosotros sorprendemos en Fraganti igual vamos a cursar todas las infracciones correspondientes La autoridad hizo un llamado a los conductores de furgones escolares a respetar la ley Y ser extremadamente cuidadosos en el cumplimiento de su labor Pues trabajan con lo más importante de las familias Los hijos Pero también pidió a los padres y apoderados Que se aseguren que el servicio que contratan está inscrito en el Registro Nacional de Transporte Escolar En www.fiscalización.cl Y que los conductores son idóneos y no están inhabilitados para trabajar con niños En www.registrocivil.cl Bueno, el objetivo de esta actividad que se hace todos los años acá Es empezar el año escolar con la fiscalización de carabineros Tanto para todo el transporte escolar Ya sea nuestro sindicato como los que trabajan en Angol Bueno, la idea es genial Y ojalá carabineros durante todo el año Estén trabajando ya sea en los colegios o en la calle Fiscalizando los vehículos Porque acá siempre se presentan los mismos tíos Y en cambio en la carretera nosotros vemos trabajando Que los vehículos son los mismos pero los choferes cambian siempre Bueno, nosotros en nuestro sindicato somos 27 Los cuales todos los años se les pide al principio de año Toda la documentación de sus vehículos Y un certificado antecedente de cada uno Para ver si tienen algún problema judicial o con la pedofilia Sí, pues generalmente los apoderados lo ven por el tema económico Que a veces el mismo sistema es así Que hay vehículos que transportan en forma pirata Y les cobran mucho más barato que nosotros Pero tienen que fijarse de que en nuestros vehículos van más seguros Y en caso de accidentes ni de lo que era Todo el vehículo está asegurado Entonces tenemos como responder por ello Y en la visita realizada a la región Luego de la erupción del volcán Villarrica La madrugada de este martes La presidenta Bachelet dio a conocer Que se decretaría emergencia agrícola para la Araucanía Y así poder entregar los recursos y la ayuda necesaria A los trabajadores de la zona La gobernadora de la provincia de Macheco, Andrea Parra Se refirió al anuncio hecho por la mandataria Bueno, yo quiero reforzar el anuncio que ha hecho hace pocos minutos atrás La presidenta Michelle Bachelet en su visita a la región de la Araucanía Tras los hechos que ustedes conocen respecto de la erupción del volcán Villarrica Donde ella ha anunciado la declaración de emergencia agrícola para toda la región de la Araucanía Un decreto que estaba siendo ampliamente esperado por cada uno de nosotros En términos de que este instrumento va a permitir agilizar todos los instrumentos que tenemos En términos del manejo del agro Para ir en ayuda no solamente de los afectados Agrícolas, productos de estas erupciones, de las cenizas Sino que en particular los afectados por la sequía Yo quiero recordar que la última lluvia registrada en la región Fue el 31 de diciembre Desde esa fecha hasta la hora no hemos tenido una sola gota de lluvia Tenemos, debiéramos tener por lo menos a la fecha 100 milímetros de lluvia caída Y no tenemos más de 2,5 Y por lo tanto era necesario que nosotros abordáramos el tema de la emergencia agrícola Para prepararnos, ¿no es cierto?, para la sequía Aún así yo quiero decirle, ¿no es cierto?, que dado que tuvimos una buena primavera Y hubo una buena cosecha Sabemos, ¿no es cierto?, que los agricultores tienen una cantidad importante, ¿no es cierto?, De fardos, buenas cosechas Que nos van a permitir tener un lapso de tiempo mayor Pero ciertamente era necesario, producto de estos dos meses de falta de agua Tomar estas determinaciones antes de que tuviésemos dificultades Y que efectivamente tuviéramos muerte de animales U otras desgracias que lamentar Así que preventivamente estamos tomando esta medida De manera que vamos a poder hacer el abordaje adecuado De toda la situación agrícola de la región Estamos a través de Canal 5 Televisión Revisando noticias, revisando informaciones para ustedes El alcalde de la comuna de Ancola Obdulio, Altebenito Burgos Se refirió a la situación relacionada con el nombramiento Del nuevo director del CEFAN Alemania Denominación que fue cuestionada por funcionarios Pertenecientes a esa entidad de salud La primera autoridad realizó una importante clarificación Con respecto a este tema El municipio hizo un llamado De concurso público Para proveer los cargos De directores del CEFAN de Huequén Pedreláguila Y Alemania Dentro del marco legal Que para estos efectos Está establecido previamente Se desarrolló el proceso Con absoluta transparencia Conformando una comisión Ad hoc Para que definiera Las personas que estarían conformando la terna Terna que se me hizo llegar el día jueves Y cuya decisión se realizó El día viernes A última hora Para definir Quienes iban a conformar Las plantas de estos CEFAN Grande fue nuestra sorpresa Que el día lunes Funcionarios Del CEFAN Alemania A través de Algunas actitudes Que no compartimos en absoluto Puesto que Cuando uno postula A los concursos No va Exclusiva y excluyentemente Para ganar Sino que siempre tiene que traducirse En una posibilidad 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 porque pueden haber también Otros antecedentes Mejores Y cuando los procesos son transparentes Ahí se demuestra La condición de tal Creo que El proceso estuvo En forma correcta Y Llama la atención De que Los funcionarios Se opongan A una decisión Que la ley Otorgue y faculta A la autoridad Comunal La ley Señala Que dentro De las ternas Que se deben Presentar Uno está Facultado Para elegir A cualquiera De los tres Últimos Que han pasado A esta etapa Final Yo creo que La designación De Don Hernán Torres Obedecía Al hecho De que reunía Las condiciones Y los requisitos Para haber asumido Esta importante Función Sin embargo Al ver La actitud De funcionarios Que Llamaron también A otras entidades De la comunidad Consideró Oportuno Dar un paso Al lado Para no encontrarse Con un Cefán En que El ambiente Que se empieza A generar Por parte De funcionarios No era El más Adecuado No era El más Óptimo Por tal razón A la otra Persona Que estaba Dentro de la Materna También Para que De esta manera Se superara Esta impasa Yo creo Que Aquí Para que Haya Respeto Recíproco Tenemos que Respetarnos Entre todos La asociación Gremial Que dirige Un señor De apellido Troncoso Debe dedicarse A su Acción Gremial Y no A inmiscuirse En temas Que como digo Son de exclusividad De acuerdo con la ley En este caso Del alcalde En el mundo De los respetos Creo que tiene que ser Respeto Recíproco Yo nunca me he metido En lo que significa El manejo De un organismo Como el que Señor Troncoso dirige Porque tengo Respeto Hacia ellos Pero también Yo tengo el derecho De exigir El mismo respeto Hacia las decisiones Que un alcalde Puede tomar Destacando más informaciones Aquí en Canal 5 Televisión La gobernadora Provincial de Mayeco Andrea Parra Dio cuenta De la situación En la provincia De Mayeco Respecto a los incendios Forestales E indicó Que la alerta roja Decretada por la UNIMI Ya no está vigente Excepto por una situación Que aún se mantiene En Lonquimay El día de ayer Efectivamente No es cierto Se levantó la alerta roja En la provincia De Mayeco A excepción De la comuna De Lonquimay Que es donde tenemos Aún El único incendio Activo Hasta ahora En la Reserva Nacional Nalca Lolco Que posee Una extensión De más o menos 1,5 hectáreas Que se ha estado Combatiendo Básicamente Por vía aérea Ha dado No es cierto La lejanía Del sector En los últimos Seis días Pero que no ha representado Ninguna amenaza A vivienda Los únicos incendios Que tuvimos Digamos Importantes Que significaron Alguna amenaza A vivienda Fueron en Coyipuy Y en Purén Pero fueron Ya se encuentran Controlados Yo tengo que señalarle A la opinión pública Que hasta la fecha Se han consumido En esta temporada Más o menos 11.460 hectáreas Que es una cifra Importante Sin embargo Hasta la hora Sigue siendo Un 10% Inferior A los daños Que se registraron En la temporada Anterior Gobernadora Por ejemplo La temporada 2013 Donde hubieron Casi 900 Incendios forestales Que fueron Denunciados Efectivamente En términos De que se consideraba Que su inicio Era intencional Y de ellos El 95% De los casos No tuvo Ningún resultado Y es por eso Que nosotros Necesitamos En aquellos casos Donde se sospecha Intencionalidad Que la ciudadanía También nos colabore Que las instituciones En términos No cierto De la obtención De pruebas Porque ahí hay Una brecha Importante Nosotros sospechamos Muchas veces Que puede haber Intencionalidad En algunos lugares Tal como usted señala O cuando hay Dos Tres Cuatro O más Focos simultáneos Pero la obtención De pruebas Para que efectivamente Quienes son responsables Puedan estar Tras las rejas Es la brecha Que nos impone Las dificultades Y no nos permite Muchas veces Tener a las personas En definitiva No cierto Sancionadas Por estos delitos Hubo momentos críticos Cuando ya se tuvo Que desalojar Una población En Coyipuy Momentos muy críticos Sí, por supuesto Hubo momentos Muy difíciles No solo en Coyipuy Sino que también En Puren En algunos sectores Donde estuvieron Muy cercanos A las viviendas Pero sin embargo Yo tengo que señalar Que aquí Las instituciones En particular No cierto Las compañías De bomberos Con AF Concentran Cuando hay riesgo De vivienda Sus esfuerzos No cierto En Se olviden un poco Del incendio Propiamente tal Y concentran Sus esfuerzos En proteger A las viviendas Esos esfuerzos Han dado resultados Así que vaya No cierto Mi reconocimiento A los bomberos A las brigadas De CONAF Que han hecho Un esfuerzo Titánico Por mantener Los incendios Controlados Y que no afecten Principalmente A las personas Que es lo que más Nos preocupa Y en otro tema Gerardo Silva Director técnico De Club Deportes Mayeco Unido Conversó Con Hora de Noticias A través de Canal 5 Televisión Y señaló Cuál es el ánimo Con el que se encuentran Los jugadores Para enfrentar Un nuevo encuentro Frente a Deportes Maipú De Quilicura El sábado 7 De Marazón En el estadio Lautaro De la comuna De Buen Si estamos entrenando Bien La verdad es que el equipo No ha perdido la motivación Más allá del lugar De la tabla Más allá de las aspiraciones Que tenemos como grupo Se está entrenando bien Porque queremos Hacer bien las cosas Y queremos lograr El máximo de puntos Tenemos un partido De visita nuevamente Como tú dices Difícil Difícil porque Por el riesgo Que significa No por el rival Digamos El rival Es como todo Digamos Te puede sorprender Como puedes que tú También le puedas ganar Sin mayores problemas Como resultó El fin de semana Claro Y este equipo Este equipo Necesita los puntos Está obligadamente A ganar Necesita Conseguir una cantidad De puntos Para zafar Del último lugar Porque ellos Si es cierto Nosotros Tenemos una diferencia Enorme con ellos Pero hay otros equipos Que están cerca Digamos Que están al alcance Así que Espero que no nos confiemos Espero que trabajemos Convenientemente De la manera más Profesional posible Para ir a buscar Esos tres puntos Que para nosotros Son elementales Bueno Les toca viajar Santiago O todavía no está Bien definido Donde van a jugar Este fin de semana Si lo que entendemos Es que jugamos En Buin El día sábado No tenemos el horario Todavía Pero independiente De eso Nosotros estamos Viajando el día El día viernes Al mediodía Con la idea De llegar Y poder descansar Convenientemente Para enfrentar el partido Hoy día ¿Cómo está Malleco Unido En lo anímico Dado el resultado anterior Y este fin de semana También que se viene Complicado Como usted bien lo señala Si en lo anímico Bien El equipo Entiende lo que está jugando Cuesta Si Yo te digo Que para los equipos Que están en la medinilla De la tabla Cuesta motivarse Todos sabemos Que San Antonio Y el equipo de Puerto Montt Están luchando Por el campeonato Hay otros que están luchando Por no descender Eso tiene una motivación extra Nosotros Estamos intentando Digamos Tratar de mentalizarnos Con la finalidad De terminar lo más alto posible Así que Yo creo que lo vamos a conseguir Porque el equipo Se entrena bien El equipo Trabaja bien Son La verdad que Jugadores muy conscientes De lo que De lo que están haciendo Y con esta información Estamos llegando Al término De estas noticias Como siempre Agradeciendo el favor De vuestra sintonía Gracias por Informarse con nosotros La invitación Para que usted Siga acompañándose De nuestra programación A través de Canal 5 Televisión Es todo Gracias Con el alto auspicio De Lipi Gas El gas De los angolinos Supermercado La Herradura Precios bajos Siempre Hemos presentado Hora de Noticias Edición Central ¡Gracias! 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 ¡Gracias!